Bueno, muchas gracias, muy buenas noches a todos y a todas. Sí, el libro es la segunda edición del libro con este título en los pasos de Salidón y obviamente contiene mucho más detalle sobre la historia que yo puedo compartir hoy en la noche. También, ese libro está en PDF gratis en el sitio internet de la OCR, el avesdecosarica.org, pero si quiere el libro en papel, tiene que comprar, papel cuesta, los socios 4 mil colones y otros 5 mil colones. No me da pena decir eso porque yo no recibo nada en eso, todo es para la asociación. Pero la historia de la ornitología en este país, yo creo, es sumamente, sumamente interesante. Me ha apasionado en mucho sentido. Entonces, lo que voy a hacer es hacer una recorrida, algo rápido, espero, pero la historia es un poco larga, pero vamos rápido, por lo menos para tocar los momentos principales en la historia del estudio de las aves aquí en Costa Rica. Ahora, el comienzo, bueno, podemos hablar de dos comienzos. Generalmente, cuando hablamos de la ornitología, estamos pensando de la ciencia ornitológica, que es parte de la biología, de las ciencias modernas, podemos decir. Y, entonces, en ese sentido, el estudio científico de la ave fauna costarricense comenzó a mediados del siglo XIX, cuando llegaron esos famosos Carl Hoffman, Alexander von Francius y Julián Carmiol de Alemania. No obstante, tenemos que reconocer que el estudio de las aves, o es decir, que el conocimiento de las aves de Costa Rica comienza mucho más antes en los tiempos precolumbinos entre los pueblos originarios. Ahora, lo que es sumamente interesante es todo un campo de estudio en sí, es precisamente cómo los pueblos precolumbinos estudiaron y comprendieron las aves. de las reliquias arqueológicas, como las prendas, por ejemplo, o cerámicas, es sumamente evidente que esos pueblos observaron agudamente las aves, incluso que tenían la capacidad de clasificar aves, diferenciar entre especies, y probablemente dando nombres, eso no podemos saber. Algo muy interesante es que se encuentran muchas prendas con aves, alas desplegadas, según los arqueólogos, ese refleja su conocimiento de las migraciones. Muchas aves tenían importancia ritual, los sopilotes, creo que todos probablemente saben eso, especialmente sopilote rey, asociadas especialmente con ofrendas y rituales funerarios. Eran entendidos o comprendidos como intermediarios entre los seres humanos y el cielo o el lugar de las almas. Eran portadores de las almas de los muertos hacia arriba. Entonces, es decir que es una rica, rica historia, sumamente interesante. Se utilizaba hasta ahora aves como modelos para comportamiento social, las plumas tienen importancia para fines diferentes, claro, la buena curación, alimento, pero yo creo que es muy lamentable que mucho de ese conocimiento precolumbino o actual entre los pueblos originarios aquí ahora, como los Bribri o Cabécaris, por ejemplo, o Amalecos, que su conocimiento de las aves prácticamente es desconocido y casi siempre conocimientos por parte de los indígenas han sido menospreciados o simplemente desechados como conocimiento válido. Pero esos pueblos sí conocían muy bien las aves y en mi criterio, sin duda, podrían ayudarnos mucho comprender las aves en un hoy. Pero ellos son los primeros que estudiaron las aves aquí en Costa Rica. Pero hablando de la ornitología ahora como ciencia moderna, se comienza el siglo XIX y podemos pensar hasta la mitad del siglo XX como la primera etapa, digamos, de los estudios. Ahora, los primeros naturalistas interesados en las aves en Costa Rica llegaron de Europa y Estados Unidos entre mediados del siglo XIX hasta la primera mitad del siglo XX. Y ellos se dedicaron más que todo a recolectar especímenes para colocarlos en museos, colecciones privadas, tanto en el exterior como luego en el Museo Nacional de Costa Rica. Hay que comprender que los primeros ornitólogos básicamente eran coleccionistas de aves porque había muchísima, fue de moda en Europa y los Estados Unidos entre las clases sociales pudientes tener colecciones de objetos naturales, especialmente aves. También es en ese periodo que se van formando los primeros museos de historia natural. Entonces, coleccionistas privadas y museos querían especímenes de aves y pagaron, pagaron buen dinero, mucho dinero. Entonces, muchos de los primeros que llegan a Costa Rica, como muchas otras partes, llegaron realmente como coleccionistas. Voy a decir más sobre eso. Incluso se puede decir que fue ornitología de escopeta porque la idea fue matar el ave. Incluso los ornitólogos, los ornitólogos científicos verdaderos no querían nada que ver con binoculares. Claro, siglo XIX no eran muy buenos. La primera parte del siglo XX, algo. Para el 1928, don Alexander Scutch ya estaba utilizando binoculares. Pero muchos, muchos de los ornitólogos no querían hacerlo. Parcialmente porque usar binoculos fue recomendación de mujeres. Y mujeres no tenían ningún espacio en la ciencia, no tenían ninguna credibilidad. Y si esa fue recomendación de una mujer, jamás. Más bien, la escopeta simuló muy macho. Entonces, eso. Todas esas cosas son interesantes para analizar la ciencia. Pero llegaron para cazar aves y mataron literalmente miles y miles y miles. Y esos fueron colocados en museos en otras partes del mundo. Yo pude ubicar que publiqué un artículo en Salidonia, número pasado, o número actual, ¿verdad? Puedo decirles dónde están más o menos 80 mil especímenes. Y hay más, porque los museos europeos todavía no tienen colecciones digitalizadas. Y no pueden decirnos cuántos tienen, es lo que me decían. En Alemania, el Museo de Zoología en Berlín, que tiene muchísima importancia en nuestra historia, porque los primeros especímenes de aves de Costa Rica fueron enviados allá. Ellos saben que tienen unos 200 o algo, pero me dicen que hay muchos más. Pero no saben. Por otra parte, la tragedia de la Segunda Guerra Mundial probablemente destruyó una buena parte de la colección. Pero mi punto es que todavía hay especímenes para encontrar en los museos. Finalmente, pasando mediados del siglo pasado, llegando a los 80 por allí, dejan un poco la cacería de aves y comienzan mucho más con binóculos y las redes de niebla, porque va cambiando el enfoque. En vez de puramente enfoque taxonómico, ya se inicia mucho más interés en aspectos ecológicos. Por lo tanto, la observación y atrapamiento de aves para estudiarlas o anillarlas tomaba mucha más importancia. Pero siguen coleccionando aves, el museo aquí sigue coleccionando aves. Bueno, tenemos que hablar de Carl Hoffman, Alexander von Franzius y Julián Carmeol. Ellos son los forradores de la ornitología moderna aquí en Costa Rica. Ahora, Hoffman era de Berlín, von Franzius de Danzig, y eran amigos de sus tiempos como estudiantes de medicina en Berlín. Pero, interesante, parece que eran jóvenes militantes de la fallida revolución de 1848, que hasta ahora Alemania no ha olvidado, porque casi cambió la historia. Entonces, ellos tenían problemas, tenían una situación política delicada. Entonces, buscaron otras opciones, y como en tiempos mucho más acá, buscando un espacio político un poco mejor, llegaron para Costa Rica. Entonces, en 1853 vienen aquí. Por pura coincidencia, en el mismo vapor, Julián Carmeol estuvo allí como pasajero. No tenía ninguna relación con Hoffman y von Franzius, pero se conocieron en el vapor, y Carmeol decía que, ah, bueno, sí podía ser interesante, a ustedes les gusta la naturaleza, vamos a ver. Bueno, entonces los tres siempre trabajaron juntos. Ahora, Hoffman y von Franzius eran gente muy escolarizada, es decir, eran médicos, y ellos realizaron juntos y por separado giras al campo para conocer la historia natural. Los dos se enterizaron mucho por las aves y, como acaba de decir, enviaron sus especímenes al Museo Historia Natural en Berlín. Además, estudiaron la geología, la meteorología y la botánica, y artículos que ellos publicaron en ese sentido. También, luego, von Franzius comenzó a enviar especímenes a la institución smithsoniana en los Estados Unidos, y ese va a ser un punto clave para la ornitología aquí en Costa Rica. Interesante que los dos seguían con sus compromisos políticos. En Hoffman era el cirujano mayor del ejército expedicionario de 1856, se le considera un héroe nacional. Y von Franzius no tenía mucha participación en eso, pero sí, él atendía a los heridos después de la batalla de Sardinal, por razones que yo no sé, pero en 1860 von Franzius se identificó con Montalegre contra el golpe de Estado contra Mora. Eso, es decir, que no sé nada de eso. Bueno, después de la guerra, Hoffman perdió a su esposa, y en 1859 él mismo falleció. Es decir, que realmente Hoffman estuvo en el país muy poco tiempo, aunque hizo unos aportes sumamente importantes, muchas colecciones de aves que fueron enviados a Alemania, pero lamentablemente murió muy joven. Von Franzius, de todas formas, se quedó en el país hasta 1860, y bueno, aquí pongo nueve, creo que es nueve, creo que en otro slide tengo ocho, pero está bien. Primero en la la escuela y después en San José, y él abrió la famosa botica francesa. ¿Por qué francesa? Por su nombre, Franzius, por supuesto. Y allí, bueno, tomó como empleado José Celedón y Anastasio Afaro, cuando eran jóvenes, y él especialmente Celedón, él ayudó mucho, voy a decir más de eso, pero Von Franzius entonces quedó en el país hasta 1869, cuando regresó a Alemania y murió en Freiburg en 1877. Él era reconocido científico, y él fue invitado a la sociedad etnográfica, o algo así en Alemania, para asumir la precedencia de eso. Entonces, él regresó a Alemania con un cargo, con una organización científica. Pero es un tipo muy, muy conocido en el mundo de las ciencias naturales. Aquí está, supongo, yo encontré eso en el museo aquí, entonces. Algunos de sus aportes, por ejemplo, en 1869, con base en una lista por George Lawrence, que voy a mencionar, Von Franzius publicó en Alemania una lista anotada de 150 especies de aves. Así que fue una de las primeras listas, y siendo que esta lista anotada, con ciertos detalles sobre cada especie, tiene muchísima importancia. Porque incluye los aspectos geográficos, hábitat, canto, comportamiento y abundancia. Entonces, es algo primero en la historia de la ornitología aquí en Costa Rica. Además, y muy interesante, él menciona la importancia de condiciones naturales o hábitat, tanto para la nutrición como costumbres de las aves, como para su abundancia. En eso, entonces, él va más allá de cuestiones taxonómicas y entra en el campo de la ecología. Interesante, en parte, porque en aquel tiempo no existía la ecología. La ecología surge como disciplina unos años después. Pero es evidente que Von Franzius ya estaba estudiando y preocupándose por aspectos que hoy reconocemos como la ecología. Entonces, en cierta manera, en mucho sentido, era un hombre muy avanzado por su tiempo. También, él estableció desde temprano las bases actuales para comprender la evolución de las aves en Costa Rica. Él decía muy claramente que la evolución de la ave fauna de Costa Rica incluye la convergencia de aves del sur y aves del norte. Y explicó cuestiones de su aislamiento. Entonces, él, en los años 1860, ya estaba señalando las líneas básicas de la evolución de las aves en Costa Rica. En la segunda edición de mi libro tengo, creo que hay unos dos o tres páginas sobre la evolución de las aves. Ahora, Julián Carmiol era diferente, podemos decir. Él era un jardinero por profesión y él llegó a Costa Rica buscando mejores oportunidades económicas. Su esposa murió en Alemania, entonces él se vino con, creo que dos hijos y una hija. Tenía varios. Y como digo, él conoció Hoffman y Van Francius en la embarcación. Pero aquí se interesó mucho por la naturaleza y especialmente con su hijo Francisco. Carmiol recolectaba muchas plantas y pájaros en varios lugares del país. Pero Carmiol realmente era comerciante. Es decir, que ese fue un medio de ingresos económicos. Él vendía. Incluso encontré, creo que hay una carta entre, creo que entre Van Francius y Spencer Baird del Museo Nacional en los Estados Unidos, diciendo que, bueno, mire, tengo cuidado con Carmiol, siempre cobra demasiado. Pero Carmiol hizo aportes muy importantes y hay aves que lleva su nombre. Entonces, es legítimamente parte de la historia de la ornitología aquí en este país. Ya había otras personas también que estaban trabajando. El británico Osbert Salvin, que radicaba más que todo en Guatemala, entre Guatemala e Inglaterra. Era uno de los ornitólogos de esa época más conocido. Y él especializaba en aves neotropicales o de América Central. También él es el autor, es editor de los 50 algo volúmenes de la historia natural centroamericana, que es biología central y americana. Y el volumen sobre aves, él con otro es el autor. Muy interesante porque él utilizaba muchísimas especies, muchísimas especies de aves de Costa Rica como especie de holotipos para conocer las aves en toda América Central. Otro es el capitán John Dow. Dow navegaba un vapor entre Panamá y Guatemala. En el Pacífico. Pero Dow era un hombre sumamente conocido o interesado y conocido en la ciencia, especialmente las ciencias naturales. Él, por ejemplo, escribió un libro importante sobre peces, pero se le interesó mucho el estudio de las aves. Y frecuentemente él acompañaba ese salvin, por ejemplo, y otros. Pero su aporte más importante es que él transportaba ornitólogos y especímenes en forma gratuita. Entonces, fue un gran aporte. La tangada Dowi de las alturas, es decir, Dowi es de Dow. O la guardia nacional, Catalaya Dowi. ¿Por qué? Porque él transportaba las primeras plantas de esa orquídea a Inglaterra gratis. En Inglaterra fue descrita por la primera vez por la ciencia y en gratitud por el aporte de Dow, puso su nombre. Pero simplemente él transportaba esos bienes. Ese George N. Lawrence nunca llegó a Costa Rica, pero estudiaba profundamente las aves de Costa Rica mediante las colecciones de aves que estaban en los Estados Unidos. Y él hizo aportes importantes haciendo listas, un catálogo de aves. Y realmente fue el primer intento de hacer una lista completa de las aves de Costa Rica. Hay varias aves que también en latín tienen nombre Laurence, una paloma, por ejemplo. Entonces, nombrados por él. Ahora, John Louis Cavanes era de Alemania, curador de aves del Museo de Zoología de Berlín. Él es la persona que recibió los especímenes enviados por Hoffman, Ivan Francis y Carmelo. Y es él que realmente hace las primeras descripciones de los orotipos de Costa Rica. Y en ese periodo, 1860-1862, él publicó una serie de artículos en esa conocida revista de ornitología, solo que en alemán, pero sobre las aves de Costa Rica. Cavanes realmente fue una persona clave en el desarrollo de conocimientos científicos de las aves de Costa Rica. El nombre común de ese sotoré, ya no recuerdo el latín ni en español, pero el Plain Wren, que acaban de dividir en tres, ya una de las tres es el sotoré de Cavanes, que es por ese tipo. Adolfo Bucard, bueno, quizás es un poco pretencioso decir que era ornitólogo, era coleccionista de aves, o mejor dicho, era coleccionista de plumas, o más bien era comerciante de plumas. Entonces, él buscaba plumas, quería matar aves para sacar sus plumas porque había un gran mercado eso. Él decía que cuando otros ornitólogos estaban quejando sobre la matanza y el comercio de las plumas, porque había un gran esfuerzo para frenar eso a nivel mundial, él decía que hay tantas aves en América Latina que jamás pueden desaparecer. No hay ningún problema en absoluto. Entonces, seguía matando. Pero él era especialista en colibríes y publicó por un número de años una revista dedicada exclusivamente a colibríes. Y hay un colibrí que llevó su nombre aquí en Costa Rica, Bucard, que él encontró eso. Pero esos hombres son muy interesantes. Ah, Bucard no gustó Costa Rica. Dice que es un lugar pésimo. No tienen caminos, no tienen alojamiento, la comida no es buena. Es un país muy atrasado en todo. Él escribió eso. Bueno, está bien. Pero para 1917, esa pareja, Janet, ¿cómo se llama? Es de ese libro que acabas de subir al sitio, Un Año de Historia Natural en Costa Rica, una pareja norteamericana. Ese libro es preciosísimo, solo inglés, está en el sitio de la asociación. Pero ellos dicen que, miren, Costa Rica es un lugar óptimo para visitar y estudiar. Tienen buenas acomodaciones, excelentes caminos. La gente es muy amistosa. Pero entonces, decir que... Bueno, para... Llegando al final del siglo XIX, podemos decir que para la última parte del siglo XIX, Costa Rica y América Central ya eran un área reconocida para el estudio de las aves y otros ornitólogos comenzaron a visitar el país, incluyendo por la primera vez la Isla del Coco. Ahora, un ejemplo, en 1882 se llegó Charles Nutting. Tenemos el Nuttingy. Hay una atrapabosca, Nutting. También, él encontró esos. En los Estados Unidos, Charles Nutting era muy conocido, bastante famoso en la historia de la ornitología, pero pasó tiempo acá. También el sueco Carl Bovalius de la Universidad de Uppsala recolectó aves en Panamá, Costa Rica y Nicaragua. Un buen número de sus especímenes están en la Uppsala, Museo Nacional de Suecia, que me atendieron vía internet, lamentablemente, solamente internet. Pero me atendieron en muy buena forma, indicando los especímenes que tienen allá. A la Isla del Coco, interesante, porque realmente la primera recolección de aves en Costa Rica se hizo en la Isla del Coco el 3 de abril de 1838. El único problema es que esa isla no pertenecía a Costa Rica en 1869, si no me equivoco. Pero, ¿qué tiempo? No pertenecía a nadie, entonces podemos reclamar propiedad. Pero esa expedición británica pasó por allí, hicieron la colección de aves, encontraron el famoso pinzón, el último, el único, bueno, sí, el único pinzón de Darwin que se encuentra fuera de las Islas Galápagos, y también el famoso cuclillo. Y el ornitólogo inglés John Gould, que probablemente desde que tiempo era el ornitólogo más conocido en el mundo, describió esas aves. Aquí es el pinzón, probablemente ese es el primer dibujo o primera reproducción de la imagen de una ave de Costa Rica. Entonces, él tiene importancia histórica. Pero realmente no fue hasta el final del siglo XIX cuando comienzan los estudios científicos de la ornitología o ave fauna de Isla del Coco, y generalmente de paso, todo el mundo quería ir a Galápagos o regresar, yendo o regresando, pasaron por la Isla del Coco. Pero muy interesante, en 1898, una expedición costricense fue por allí, liderada por Anastasio Alfaro y Henry Pitié, del Museo Nacional de Costa Rica. Pitié, Alfaro y otros siempre comentan sobre la cantidad enorme de aves, y dicen que todos son dóciles, tanto que puede ir y tocarlos. Que no tenían ningún miedo de nada. Yo creo que mucho ha cambiado desde esos tiempos. Entonces, al iniciar el siglo XX, hacia los 1960, había muchas más expediciones, pero como digo, generalmente de paso. Pero se comenzó a tener mucho más conocimiento sobre nuestra isla. Bueno, lo que podemos ver es que al llegar al final del siglo XIX y al inicio del siglo XX, hay un cúmulo formidable de conocimiento ornitológico costricense. Pensando que en 1860 no se tenía ningún conocimiento científico definitivo sobre la ornitología de Costa Rica. Y en verdad, se sabía muy poco sobre la ave fauna en América Central. Pero después del trabajo de Hoffman, von Francis, Carmelo, Salvin, Cabanes, Lawrence, Buck, Nutting, Bovalius y varios otros, se sabía mucho, es decir, que la ornitología realmente fue bien establecida con bases sólidas y en el periodo siguiente se agranda mucho más. Y ese nos lleva a esas dos personas que son claves para la historia de la ornitología en Costa Rica. José Castelo Salidón y Robert Ridgway. José Salidón, obviamente de aquí en Costa Rica, Robert Ridgway, era ornitólogo quizás más conocido en los Estados Unidos, el curador de aves de la institución smithsoniana. Ahora, cuando von Francis regresó a Alemania en 1869, creo, él llevó Salidón consigo hasta Washington DC porque él había tomado a Salidón como empleado en su botica y allí le había enseñado cómo preparar, cómo identificar aves, sus nombres, la nomenclatura, cómo preparar especímenes. Fueron juntos al campo para cazar aves. Entonces, von Francis vio en Salidón una persona extraordinaria, por lo menos respecto a la ornitología. Entonces, llevó Salidón y le presentó a Spencer Baird. Spencer Baird era el conocido ornitólogo y era jefe de ornitología en la institución smithsoniana. Ahora, interesante, para revisar un momento, Von Francis conocía Spencer Baird porque John Dow conocía Spencer Baird y también von Francis y él los puso en contacto. Ese fue el amor fortuito para Costa Rica. Entonces, él presentó a Salidón y hizo arreglo que Salidón podría tener una, ¿cómo se dice? Una estancia de estudio o trabajo, ¿cómo se llama eso? Un pasantía, sí, un pasantía que quedó unos cuatro años o más. Pero fue totalmente involucrado en todos los aspectos de la ornitología de ese gran museo ahí en Washington, D.C. Ahora, otra coincidencia, casi solamente unos pocos meses antes, creo que menos de un año antes, Spencer Baird había contratado a ese joven Robert Ridgway como nuevo ornitólogo para el museo allí smithsoniano. Ahora, Ridgway tenía solamente veintitantos años y Salidón tenía solamente veintitantos años. Los dos jóvenes, solteros, llegando a Washington, D.C., nuevos. Bueno, obviamente se hicieron amigos. Y fue una amistad sumamente profunda y una amistad muy, muy beneficiosa para nosotros aquí en Costa Rica. Aquí, miren, muy guapos, ¿no? No, pero me impresiona más José Salidón. Siempre yo he querido hacer algo así, pero... Soy bien macho, yo tengo barba, pero no así. Pero yo creo que tenía mucha similitud y mucho sentido. Bueno, José Salidón es el primer costarricense que prepara una lista de especies de aves del país y que publica en Costa Rica en 1882, su catálogo de 388 especies. Luego de otro viaje, en 1885, amplió su lista de 695. Fueron publicados en inglés en la revista del Museo Nacional, o smithsoniano. En 1887 presentó otro catálogo de 708. Y en 1886, él publicó un resumen o discusión de comportamiento, aspectos ecológicos de las aves. Mientras tanto, él estaba coleccionando siempre y era el curador de aves de aquí en el Museo Nacional de Costa Rica. Incluso él es prácticamente uno de los fundadores del Museo Nacional de Costa Rica. Es fundador, junto con Anastasio Leparo, de la sección de Historia Natural. Yo creo, de suma importancia, es que Salidón describió una nueva especie de ave. Es de Aramides cajanea, ya cajaneus. Acaban de cambiar el nombre. En aquel tiempo era Aramides plumbiacolis. Ya tiene otro nombre en inglés y se han definido Aramides cajaneus. Él cazó ese espécimen. El macho está en el museo smithsoniano. Pero esa es la única descripción de una especie nueva publicada en Costa Rica y en español. Y fue publicada en 1892. Hay todo un misterio, algo interesante, porque ese artículo fue totalmente perdido. Porque, según una lista que Salidón hizo, dice que fue publicado en 1886, creo. No está. Pero la bibliotecaria Adelina, Adelina, bueno, aquí en el Museo Nacional, encontró el artículo. Miren, no hay nadie, para investigadores, investigadores, no hay nadie más importante que bibliotecarios, bibliotecarias, que están dispuestos, dispuestos de pasar página, tras página, tras página, para encontrar artículos o párrafos. Eso es lo que ella hizo. Entonces, aquí está el artículo. Bueno, no es muy claro, pero se puede ver. Aquí está. Tiene mucha importancia histórica. Además, él nombró, se contín, bueno, descubrió, nombró a Cotinga Ridgeway, pero Ridgeway hizo la descripción. Y también, este, Cotinga, pique amarillo, Carpodectis Antoniai, que en honor de la hermana fallecida, Antonia, de José Salidón. Salidón descubrió, descubrió mínimamente 40 aves nuevas, pero él no escribió. Él le dio eso para Ridgeway. Ahora, pero probablemente el apoyo más importante que Ridgeway hizo, que Salidón hizo, fue con aportes económicos. Salidón era, no era el hombre, digamos, rico entre los ricos, pero bastante pudiente. Es decir, que tenía ingresos muy cómodos. Él y su esposa nunca tenían hijos, hijas, entonces, que tenía recursos. Entonces, él utilizaba esos para financiar dos expediciones de Robert Ridgeway, aquí en Costa Rica. Imagínense, expediciones de la institución smithsoniana, pero financiadas por José Salidón, aquí en Costa Rica. Luego, un libro de Ridgeway, que hasta ahora se puede conseguir, sobre los colores de las aves. Es decir, que esa aves tiene una pluma azul. Sí, pero, ¿cuál azul? Hay muchas sombras de azul. Entonces, Ridgeway, muy meticulosamente, hizo la diferenciación entre todos los colores. Ese libro fue muy, muy caro, y no tenía capital. El smithsoniano decía que tampoco. Entonces, Salidón le prestó 4,500 dólares, y ese fue el mil, bueno, hace años. Ese fue un montón de dinero. El libro es muy bonito. Bueno, ese causó un pequeño problema, porque después del golpe de 1917 aquí, Salidón tenía ciertos problemas y necesitaba dinero. Pero Ridgeway no tenía dinero para darle. Pero solucionaron el problema. Bueno, los dos amigos eran, los dos ornitólogos eran amigos íntimos, colaboraron mucho. Salidón visitaba allí en Washington y también Ridgeway acá. Siempre estaban trabajando juntos. Ridgeway también facilitó muchos equipos, etc., para el Museo Nacional. Pero Salidón dice que era persona de gran generosidad, dice que daba empleo a personas, tenía más empleados que necesitaba, pero la gente necesitaba ingresos. Entonces, él la tomó como empleado. Dice que Amparo López Calleja, su esposa, era también de gran generosidad, muy comprometido, comprometida con programas de ayuda social, etc. También con convicciones políticas muy, muy claras. Salidón murió durante una visita a Italia en 1923 y era muy conocido, todo el mundo, como gran ornitólogo. Debemos mencionar a Anastasio Alfaro, que también interesó por la ornitología, pero básicamente era arqueólogo. Pero lo importante es que él realmente consolidó y creó y consolidó el Departamento de Historia Natural aquí en este museo, pero todo el Museo Nacional. Él era el director del Museo Nacional. Él también descubrió una ave, una lechuza, ese de Aigolius Ridgeway, ahora. Y él también escribió, publicó el artículo, pero en inglés y en los Estados Unidos. También era parte de la AOU en los Estados Unidos. Ahora, el Museo Nacional de Costa Rica es clave en toda esa historia. Para 1905, por ejemplo, Ridgeway podría decir que, hablando del Museo Nacional, decía que probablemente no hay ningún país en Centro o Sudamérica cuya ave fauna haya sido estudiada como lo ha sido la de Costa Rica. Costa Rica era el centro de estudio de ornitología neotropical. El Museo Nacional era el centro reconocido prácticamente de toda América Latina por sus trabajos ornitológicos. Colección de aves, desde el inicio comenzó a recolectar aves hasta unos 10 mil y hasta ahora tienen solamente algo más, 12, 13 mil, no recuerdo exacto el número. Interesante ver el registro todo a mano y los nombres de los famosos están allí. Todo eso está en el departamento de patrimonio que está en Pavas. Bien, todo bien, bien curado y todos documentos interesantísimos. Alguna vez en la historia había un pabellón de aves aquí en el museo, ya no hay. Bueno, otras personas, George Crook Cherry. George Cherry era otro coleccionista ornitólogo muy, muy conocido. Trabajaba en el Museo Nacional entre 1889 y 1894 y hizo aportes importantísimos, muy grandes. Él escribió muchos artículos, él trabajó, bueno, escribió dos, son proyectos, realmente no son libros, pero importantes para describir y conocer las aves aquí en Costa Rica. También él escribió nuevas especies de aves. Ahora, él, por ejemplo, es el Rampuselus costricensis. En inglés se conoce como Cherry's Tanager. Entonces, en inglés lleva su nombre. Pero también el Hermesisa exul o era Inmaculata occidentalis, que es una subespecie. El museo, bueno, casi todos los holotipos han sido depositados en otros museos. Hay más de 400 holotipos de Costa Rica, pero están en otros países. Aquí en Costa Rica tenemos dos. Dos especies. Aquí hay uno, dos, tres, cuatro, hay cinco ejemplares de Rampuselus costricensis. Deben ser seis, pero no sabemos dónde está el sexto. Y Mermesis exul, por lo menos algunos están. Los otros no sabemos dónde están. Pero el museo no sabía que tenía estos. Hasta que yo pude identificar por número. Yo leí el artículo en inglés del mismo George Cherry. Dice que el Museo Nacional, número tal. Entonces, yo pasé por el museo un día. Estuve hablando con Giselle. Y ella decía, ¿están aquí? Claro, es el número. ¿En verdad? Vamos a ver. Entonces, con Silvia fuimos a la colección. Ellos sabían exactamente dónde estaba. Abrieron y ahí estaba. Entonces, puto, ya tenemos el holotipos. Dos especímenes de holotipos. Bueno. Otro muy famoso era Underwood. Él llegó a Costa Rica y se quedó. Incluso tiene descendencia aquí en Costa Rica. En mi perimercado donde yo hago compras, una de las cajeras sería apellido Underwood. Es que es de esa familia. Él se quedó y murió en Costa Rica. Él cazaba miles y miles de aves para la venta. Fue de todos sus y otros objetos. Él también, ese famoso misterio de Amasilia alfaroana, que mató un colibrí hasta ahora. No se sabe si es especie, si existe, si no existe. No está en la lista oficial de Costa Rica. Pero hay un espécimen en Londres, que yo creo que debería estar aquí, pero no sé. Underwood también vendió una colección muy grande al smithsoniano. 3,365 especímenes. Entonces, fue gran adquisición por el Museo de los Estados Unidos. Pero la colección, historia natural, pero la colección de aves fue totalmente abandonada después de 1930. Simplemente se cerró todo el programa de ornitología. Las aves estaban puestas en cajas de cartón. Algunos años fueron llevados a una bodega en la Universidad de Costa Rica por mala atención allí. Fueron llevados al Museo Nacional, donde fueron puestos en la carpintería. Horrible. Casi desapareció. Pero, a fines de los 1970, Luis Diego Gómez asume la dirección del museo. Y él quería reiniciar historia natural. Y para 1980, entonces, el museo empleó Julio Sánchez y luego Daniel Hernández, precisamente para rescatar la colección de aves de Costa Rica. Y gracias, especialmente a Julio, tenemos la colección que tenemos hoy. Si él no había hecho ese trabajo, no tendríamos nada. Pero dedicó muchísimo tiempo a la recuperación, digamos, de las aves. Ahora, siempre habían otras personas. Melbourne Armstrong Carriker, primera parte del siglo XIX. Él escribió un libro de más de 600 páginas sobre las aves de Costa Rica, con base en sus propias observaciones, salvo la parte sobre Isla Coco, porque no visitó allí, pero él incluía muchas de esas aves, pero él incluía muchas de esas aves. O Austin Paul Smith, que llegó y murió en Costa Rica, otro gran coleccionista de aves. Eso, él y otros son considerados, como por el Museo de Historia Natural en Nueva York, como ilustres. Es decir, que personas bastante famosas en la historia de la recolección de aves. También se comienza preocupación por la conservación aquí en el país. Cherry manifestó su preocupación por la deforestación. Dice que es una tragedia tremenda, que va a alcanzar muchísimos problemas en el futuro en Costa Rica, la deforestación. Carriker observaba que ya no hay animales silvestres para cazar, para comer durante sus expediciones. En 1902, un entomólogo de este museo, Paul Bolley, escribió un artículo muy apasionado en defensa de la conservación de las aves. Entonces, aquí en Costa Rica tenemos una preocupación desde muy temprano. Pero hasta por lo menos 1920, ese fue un periodo sumamente productivo en la ornitología nacional. Ya aprendieron todos los aspectos básicos, comportamiento, ecología, y aún se dio cuenta, en forma incipiente, de la problemática ambiental. Ahora, rápidamente, entre 1940 y 1990, y aquí estamos hablando de tres personas, básicamente, Alexander Scutch, Paul Sludd y Gary Stiles. Y también es ese periodo que produce los primeros ornitólogos costarricenses desde Celedón. Alexander Scutch, imagino que casi todos saben de Alexander Scutch, que quedó casi 70 años viviendo en Pérez Celedón, un gran observador de aves, fundador de la OCR y presidente honorario en Memoriam. y en alguna manera estableció, o en alguna manera, la filosofía de nuestra asociación sigue las ideas de Alexander. Aunque no todo el mundo está de acuerdo, el comité científico no necesariamente está de acuerdo con Alexander, pero sí se le respeta y sus lineamientos orientan a aspectos de nuestra asociación. Paul Sludd, ¿alguien ha oído de Paul Sludd? Bueno, David, por lo menos. Mire, Paul Sludd es sumamente importante, porque entre 1950 y hasta los 70, estaba en Costa Rica constantemente observando, estudiando las aves. Hizo los primeros estudios de lo que ya hoy sabemos, conocemos como la selva. También por Guanacaste, varios lugares. Él tenía un enfoque muy claro en la ecología de las aves. Él habla de zonas de vida, por ejemplo, y zonas biogeográficas del país. Él establece los fundamentos de la ecología de la ave fauna aquí en Costa Rica. Todos sus libros, lamentablemente, son en inglés, pero se puede encontrarlos en el sitio avesdecostarica.org, en nuestra biblioteca. Pero en mucho sentido, Gary Stiles se basa en los trabajos ecológicos de Paul Sludd. Ahora, Gary Stiles llegó al país en, bueno, en 1973 realmente. Se incorporó como profesor en la Escuela de Biología, se quedó casi 20 años. Y es él que realmente crea la etapa actual de la ornitología en Costa Rica. Y es Gary Stiles que prepara la primera generación de ornitólogos en Costa Rica. Gary Stiles también escribió, descubrí el primer libro de ciencia ornitológica. Es decir, que no libros sobre aves, libros de ornitología, con listas, aspectos de anatomía, etc. Algo pequeño, pero él tenía que preparar eso para sus clases en UCR. Y es publicada en forma rústica, mimeografiado. Pero él realmente hizo aportes fundamentales. Especialmente el libro Guía de Aves de Costa Rica, que como dice Gisela Varado, cambió la vida de la ornitología aquí en Costa Rica, porque fue la primera herramienta que tuvieron muchas consecuencias para empezar solos o en pequeños grupos a conocer las aves y lanzarse en este boom de observación de aves. Y es cierto, sin este libro, yo creo que pocos de nosotros, ciertamente yo que comencé mucho antes del libro de Garigues, sin ese libro, incluso yo no sabía qué hacer cuando yo llegué al país. Estuve solo para aves, no había guía. Cuando alguien me regaló ese libro, ¡ajá! Cambió dramáticamente mis posibilidades como observador de aves. Muchos han pasado por eso. En muchos sentidos se puede hablar de la ornitología antes de Stiles y después de Stiles, porque realmente es el hito, digamos, que divide a la historia de Costa Rica. Termina la historia antigua y comienza la historia actual. Entonces, hay personas en la primera generación, como Julio Sánchez, fundador de la asociación, curador de aves y guincos en el museo, que lamentablemente murió en 2013. O Daniel Hernández, que probablemente pocos aquí conocen. Bernie, la Jim Sue, que era muy amigo de Daniel. Daniel era ornitólogo, muy conocido en la región, pero murió en un accidente por Pérez de León, cuando Jim y él estaban dando cursos a los funcionarios de parques nacionales. Entonces, casi estaba olvidado, pero era muy mal conocido. Y las primeras mujeres, Carmen Hidalgo, de la UNA, poco después, Carmen en 86, por ahí, Ana Pereira y Gisela Varado, por 90, todas ellas hicieron sus testes con Gary Stiles. Toda esa gente hicieron testes con Gary Stiles. Luego, Gilbert Barantes, de la misma tanda, él hizo su testes con Gary Stiles. Es decir, que era discípulo de Gary Stiles. Y él es el primer cosericente de recibir un doctorado en ornitología. Y eso él recibió en 2000. Y Gilbert ha hecho muchísimos aportes aquí en Costa Rica. Carmen Hidalgo escribió un libro que está aquí. Sí, si quieren ver el libro, no pueden llevar el libro, por favor, pero pueden revisar el libro. ¿Es en la biblioteca de la 12? ¿Cómo? Es en la biblioteca de la 12. Espero. No, sí, sí. Yo no estuve viendo. Pero ese libro, realmente es el primer libro de aves escrito por un cosericente. Y es un libro hermosísimo. Entonces, es un aporte importante por parte de Carmen. Y yo lamento que ya no se consigue. Muy rápidamente, es el SIPA, el Consejo Internacional para la Protección de las Aves, el primer congreso de ornitología y la OCR. Porque ya en el comienzo de los 80, Gary Stiles, Julio Sánchez, Caballero, en la lista de otras personas, se juntaron como un capítulo del Consejo Internacional para la Protección de las Aves, que hoy día se conoce como Bird Life International. Y allí comenzaron a organizar actividades sobre aves desde el Museo Nacional. Tenían sus reuniones acá. Y bastante gente. Tenían charlas. De vez de cuando tenía giras. Publicaron artículos de prensa en la nación. Es decir, que comenzaron realmente a generar interés en aves aquí en Costa Rica. Para 1993, entonces, ya había cierto interés. Y se organizaron el primer congreso de ornitología, que fue la primera vez de reunir gente interesada en las aves, guías y también biólogos. Fue algo nuevo para el país. Se reunieron en la UNA. En esa reunión de 1993, se decidieron organizar la Asociación Ornitológica de Costa Rica. Entonces, unas semanas después, se lanzaron esta organización. Entonces, así fue esos dos momentos de SIPA. Ah, bueno, pero SIPA, el grupo de SIPA, simplemente cambió su nombre para OCR. Entonces, la misma gente. Y eso fue mediante sus ideas allí en el congreso. Aquí está algunos de los asistentes. Ahí está Julio Sánchez y en medio, claro, Don Alexander, que siempre estaba presente. Todo el mundo quería sacar su foto con Don Alexander. Sí, no sé si conoce a alguna de esa gente. Ahí está Jorge Hernández, que sigue con Senac. Sí, Luis Povera está allí. Montserrat Carbonell era una española acá, pero ahí dejó el país poco en los años 90. Y no sé dónde está, traté de ubicarla. Según Julio Sánchez, la idea de formar la asociación fue mitad, mitad, ella y Julio. Entonces, Montserrat realmente tenía mucha importancia para nosotros, pero lamentablemente no tenemos contacto. Otro momento muy importante fue esta reunión de 1997 de American Birding Association, de Association Field Ornithologist y la OCR. Fue gran reunión internacional, que la OCR fue anfitriona, pero la OCR en aquel tiempo tenía ciertos problemas administrativos internos, podemos decir. Entonces, tenía que realmente consolidar su propia organización para poder hacer eso. Y es a partir de ese congreso realmente que la asociación va en marcha, podemos decir. Había mucha participación de Costa Rica en ese congreso. Yo tengo también en la segunda edición, creo que hay unas dos o tres páginas sobre el congreso. Bueno, podemos decir ahora el periodo 2000-2010. Entonces, hay ahora toda la nueva generación de costarricenses con maestrías o licenciaturas. Hay guías, todo cambia. Además, hay dos, durante ese periodo, dos costarricenses terminan sus doctorados en ornitología. Joel Chávez Campos, 2008, graduado de la Universidad de Costa Rica, recibió su doctorado de Perú, hizo su investigación sobre aves hormigueras en la selva. Y en 2009, Viviana Ruiz Gutiérrez, graduada de la Universidad Nacional, sacó su doctorado de la Universidad de Cornell, el famoso laboratorio. Ella también hizo su tesis doctoral en las cruces, en OIT Sur, sobre el efecto de fragmentación de bosques en patrones de migración de aves. Y ella sigue muy activa con migración, cuestiones de migraciones, pero ella ya es funcionaria del mismo laboratorio allí en Nueva York. Debo decir que nuestra presidenta, Rosemary Manacho, pasó todo el día hoy en el laboratorio de ornitología de Cornell. Entonces, seguro que ella va a decirnos cosas interesantes. Pero esos son los dos en recibir doctorados desde Berantes en 2000. Ahora, en ese mismo periodo, comienzan otros que estaban trabajando sus doctorados. Por lo menos tres han terminado. Giselle Monge, trabajando Lapa Verde, terminó después de 2010 su tesis doctoral. Luis Sandoval, de UCR, también terminó su doctorado en la Cipinzón, ¿cómo se llama? No, ya no recuerdo. Y Marcelo Araya. Marcelo Araya sigue, por lo menos, bueno, él es activo con la asociación, pero es más en forma virtual. Él trabajaba bioacústica, pero específicamente de algunos colibrís allí en la selva. Y él está con una pasantía en Cornell. Yo no sé cuánto tiempo va a estar allá. Espero que regrese y para... Ya hay que imaginar que nuestra directora de Saludonia... Ah, bueno, debo decir que... De la revista de Saludonia. Exactamente, exactamente, Alejandra Martínez, que es directora de la revista Saludonia, este viernes que viene, defiende su tesis doctoral en Cate, conjunto Cate, Universidad de Idaho de los Estados Unidos. Entonces, después de eso, vamos a sacar Saludonia. Ok, bueno. Trabajos muy interesantes en esa primera década. Julio Sánchez y Guilherme Barantes describieron una nueva subespecie. Esa es de Phenoptila melanocantra parkeri. Creo que tiene dos, sí. Pero ese es el capulinero negro-amarillo. Pero es una subespecie. Pero ellos publicaron... Esos son realmente los primeros costuricenses desde Celedón y Alfaro para describir una nueva especie. Pero publicaron en inglés en Gran Bretaña. Luego, Guilherme Barantes sistematizó conocimientos de las aves de los páramos, un trabajo sumamente interesante y muy importante. Y luego, junto con Julio Sánchez, sistematizó conocimientos de las aves de bosques secos. El S de páramos se publicó en español, el S de bosques secos publicaron en inglés. Gisela Varado del Museo Nacional hizo un inventario de aves acuáticas pionera. Incluso ella hizo un intento de estimar poblaciones. Algo nuevo para el trabajo. Ese documento sigue con mucha, mucha vigencia. Yo creo que todas sus recomendaciones, creo que siguen muy, muy válidas. También, Julio Sánchez, Guilherme Barantes y Francisco Durán, también del Museo Nacional de Costa Rica, investigaron las aves de la cuenca del río Salegre, que puede tener mucha importancia ahora, siendo que ICE quiere construir una represa por decreto presidencial. Ya no se permite por un tiempo, pero quién sabe cuándo. Pero ese es un estudio muy, muy importante. Por Monteverde, Deborah Hamilton, una norteamericana radicada desde hace muchísimos años en Monteverde, junto con Julio Sánchez, George Powell. George Powell, ornitólogo, fundador de la Reserva del Monte Verde, fundador del proyecto Lapa Verde, gran investigador del pájaro Campana. Pero esos tres y otros avanzaron mucho los conocimientos del pájaro Campana, especialmente sus vocalizaciones. sumamente interesante, trabajos bastante importantes. Y claro, en todo ese periodo ya comienzan nuevos proyectos, Lápas Rojas, Lápas Verdes, aumentó mucho el número de conteos, y sobre todo lanzan los medios sociales de comunicación. que yo, si tengo que poner una fecha, todo cambia a partir de 2010, porque allí, a partir de 2010, hay una proliferación de sitios en el Internet, tanto aquí en Costa Rica, como en otros lugares, sobre aves. Y esto cambia dramáticamente la cultura ornitológica y observación de aves aquí en Costa Rica. Entonces, hoy yo diría que, como nunca antes, hay costaricenses siguiendo los pasos de Celedón. Pero ojo, yo creo que siempre hay que tomar en cuenta El gran reto es que este creciente interés y compromiso se combinen en un espíritu común de cooperación y colaboración. Si no, el individualismo y el divisionismo solo perjudicarán el estudio de las aves y, sobre todo, su conservación. Bueno, muchas gracias. Gracias.